Sí, lo que pasó es que tuve el problema ese y no tenía mucha experiencia, entonces de 2012 para el año siguiente yo iba hacia Agente Libre y yo vengo con ese problema, entonces los abogados me metían en la cabeza, pero yo tenía los números suficientes para ser Champions League, ya yo estaba por 500 y pico cuando me pasó el problema de los heteróideos, y los abogados me dijeron, mira, entrega eso para que es mejor que esto. Y yo estaba loco, ¿me entiendes? Y esos errores uno aprende, gracias a Dios, yo aprendí de mi error que pasó y yo asumo mi error que yo hice en ese momento de estar en eso, y gracias a Dios después de ahí yo no tenía más problemas, bueno, van ocho años, eso fue en el 2012 y estamos en el 20, pero yo mismo asumo mi error, porque yo sabía en lo que estaba metido Iván, pero le doy gracias a Dios que esos errores uno aprende a ser más persona, más humilde, más familiar, mis hijas, mi esposa, mi mamá, y le digo a los jóvenes que no hagan nada de eso, para que no se metan en problemas, que hagan la cosa legal, tranquilo, que en la pelota se goza, y si tú trabajas vas a gozar de los frutos. Eso fue error de cualquiera, nosotros somos humanos, ¿sabes? Y uno tiene, el único que es justo en la tierra es Dios, todos en el mundo cometemos errores, y uno tiene que aprender de esos errores. Gracias.